Aquí la víctima es la detenida y los delincuentes son las víctimas. O sea, es como que la mamá dice, qué pena, mis hijitos salieron a robar y te me dieron muertos. En este punto exacto del norte de la ciudad de Guayaquil, fue el lugar donde se chocó el vehículo en el que se transportaba Juliano Salazar de 22 años en la noche del 7 de agosto. En este accidente, él atropelló a cuatro delincuentes que le robaron. Dos de ellos, lamentablemente, perdieron la vida. Ahora su defensa pide que se le revoque la prisión preventiva. Está detenido porque él sigue preso. No se ha realizado la audiencia vía Scorpus, ¿de acuerdo? Y se espera eso para que se pueda revocar la prisión preventiva. ¿Cuántos días más, hasta que llegue esta resolución, cuántos días más él podría estar detenido? O sea, hay dos caminos. El uno, que el mismo juez convoque una audiencia de revisión de medidas y revoque la prisión que ha sido, a nuestro juicio, concedida de manera incorrecta, indebida, porque él fue advertido en la audiencia que Juliano tenía una discapacidad y de acuerdo con una resolución de la Corte Constitucional y de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 537, numeral 3, cuando se trata de una persona procesada con una enfermedad incurable en etapa tribunal, con una discapacidad, con una enfermedad catastrófica de alta complejidad, a este tipo de personas no se les puede ordenar prisión preventiva, sino que en el peor de los casos tiene que dársele un arresto domiciliario. Entonces, en ese caso en particular, él no debió nunca tener una orden de prisión preventiva, sino que tenía que tener un arresto domiciliario. Peor aún, cuando el delito por el cual se le está investigando es un delito de muerte culposa por la vía de tránsito, es decir, la pena no excedía de 5 años. La parte grave de este asunto es que según la secuencia de lo que ocurrió, él es víctima de un asalto junto con un grupo de amigos que estaba, él da la vuelta a buscar auxilio a la policía y circunstancialmente se encuentra nuevamente con los ladrones que tratan nuevamente de intimidarlos y entonces él los atropella, trata de defenderse y ahí es cuando ocurre el hecho fatal. Entonces actúa, además, en este segundo momento ya en una legítima defensa. En ambos casos, él está exento de toda responsabilidad porque en el primer caso, pensemos que él siguió a los ladrones y los atropeyó. Evidentemente, su discapacidad, y lo dice su cédula, es una discapacidad psicológica, es decir, él tiene un 40% de discapacidad porque está en tratamiento permanente por estos chispazos de pérdida de capacidad mental. Él tiene euforia y de repente se descontrola. En ese momento me dice que, bueno, eran cuatro personas las que intentaron robarle. ¿Algunas de estas personas tenían un arma en algún momento, lo amenazaron? Claro, en el video se ve. Es un asalto a mano armada, se ve en el video, ¿no es cierto? Obviamente no está a pie de, no se ve de cerca el video, pero los que están dentro del auto relatan los hechos y van a relatarlo cuando vayan a dar sus inversiones, ¿no? Pero es evidente el hecho, ¿no es cierto? Y la manera como actuaron. Oiga, todos los días, en todo el país, hay asaltos. Ayer mismo mataron a un grupo de vigilantes, de guardias en el triunfo. Dios no quiera, ellos no lograron ser asesinados, se defendían y los muertos eran los asesinos. Resultaba que los guardias terminaban presos. Ese es el mensaje que están dando. Y es el mensaje que tenemos que rechazar. Y es el mensaje que tenemos que rechazar.